¡Oh, cielo santo! ¿Qué le ha pasado a la casa de mis padres? ¿Qué es esto? ¿No pasar? ¡Esto es cinta policial! ¡Sólo existe una razón por la que la policía puede estar aquí! ¡Se ha cometido un crimen! ¡No! ¡Tranquilízate, Bob Esponja! Para enfrentarte a Blackjack tienes que ser tan duro como una roca. ¡Yakiwakatawakachito! ¡Y asma! ¡Ah! ¿Eh? ¡Todos los muebles están cubiertos de plástico! ¡La policía debe haberlo cubierto todo para preservar la escena del crimen! ¿Qué puede haber ocurrido aquí? ¿Qué es esto? ¡Blackjack ha machacado el retrato de mi familia! ¡Oh, no! ¿Qué les ha hecho a mis padres? ¡Oh, querido! ¡Es tan agradable pasar un buen rato contigo! ¿Cómo estás en la oficina a todas horas? ¡Tengo un nuevo conjunto para vosotros! ¡Ese maníaco! ¡Se los ha llevado! ¡Tengo que encontrar más pruebas! ¿Qué es esto? ¿Otra nota? Bob Esponja, les he hecho una visita a tus padres Ahora voy a hacer lo mismo con la abuela Será mejor que te des prisa, hombrecito ¡Blackjack! ¡Va a coger a la abuela también! ¡Tengo que detenerle!